Ivana, la primera ganadora de la Boss Kids. ¿Qué es de su vida? Todos recuerdan la primera temporada de la Boss Kids, transmitida en el año 2014 y dejando como ganadora a Ivana con tan solo 12 años de edad. Hoy, 8 años después, aprovechando la transmisión del programa, te contaremos un poco de lo que ha sido la vida de la concursante, así que no te despegues hasta el final de este video. Sean todos bienvenidos a su canal Entretenido TV con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Interpretando una canción de Alicia Kids con su hermosa y potente voz, Ivana logró cautivar a todos los entrenadores de esa época en el concurso. Andrés Cepeda, Fanny Lu y Maluma, siendo este último el escogido por la participante quien se quedó con el triunfo al final de esa temporada. Dominando en cada audición por lo potente de su voz. En la actualidad, el concurso ya cumple 6 temporadas, mientras que Ivana ya tiene 20 años y sigue con sus proyectos musicales, los cuales reforzó en el exterior. En el año en que ganó, lanzó sus propias canciones con Universal Music. Viajó a los Estados Unidos entre el año 2017 y 2018 realizando varios concursos de verano en una de las mejores universidades de arte del mundo, en la cual fue condecorada como una de las mejores cantautoras del verano, compitiendo con 800 jóvenes de diferentes lugares. En la actualidad, tiene un gran número de seguidores en sus redes sociales y aunque es toda un influencer, no se desprende de la música y ha participado en diferentes pasarelas llamando la atención con su exuberante cabellera. De igual que publique cosas de su vida y deja ver cuán feliz está en su relación de pareja. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Cuéntanos qué opinas de todo esto acá abajo en los comentarios. Si te gustó este contenido, dale me gusta y compártelo con todo el mundo. Nos vemos en la próxima.